Más información www.microsoft.com El de ese es el deprimido medio ¿Y cómo se va ese? El de... el de... el de... el de... el de... el de... Tienes que sacar el sillón para ese Llevo a hacer... llevo a hacer eso Llevo a quarmelo pero no se lo haga Llevo a quarmelo con tu corolla ¿Qué te dije que quiero? Un nuevo ¿Qué te dije que no 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 te